Quiero comenzar explicando el por qué de este ejercicio que quiero compartir con usted, que usted puede aplicar en su vida a partir de ahora. Este es un experimento que hizo Martin Seligman, desde el cual saca unas conclusiones que son súper importantes. ¿De qué constaba el experimento? A estos perros se les ponía dentro de unas cajas de las cuales no se podían salir. Pero nótese que al perro de color café se le puso un botón que al majarlo podía detener parte del experimento. ¿De qué se trataba el experimento? Que en determinado momento se les iba a aplicar un shock eléctrico, que es como que si usted tomara el 110. Es decir, va a ser lo suficientemente molesto, usted va a querer huir de eso. Obviamente no lo va a lastimar, no lo va a matar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que sólo el perro café tenía un botón que al ser presionado detendría inmediatamente el shock que era molesto. Entonces suponga que a este momento estamos haciendo el experimento. Los dos perritos están en sus debidas cajas y activamos el shock eléctrico. Los dos perritos, al sentir ese shock eléctrico tan molesto, comienzan a correr dentro de la caja tratando de huir. Pero, el perrito blanco tiene la desventaja que no importa lo que él haga, no hay nada que pueda hacer él para detenerlo. El perro café no lo sabe, pero resulta, y quiero que usted se imagine qué pasa si este perro, por la desesperación, comienza a correr sobre la caja y de repente majó ese botón y se detuvo el shock eléctrico. Los investigadores dan un tiempo prudencial para volver a activar el shock eléctrico. Esto quiere decir que los dos perritos otra vez caminando sobre toda la caja, pero el perrito café otra vez vuelve a pasar sobre el botón rojo y detiene el shock eléctrico. La pregunta para usted es, ¿qué aprende el perro café después de repetidos intentos? Perfecto, exactamente. Que apretando el botón detiene el estímulo molesto. Aspecto que no sucedía con el perro blanco, porque él no tenía botón. Al perro blanco se le detenía el shock solamente cuando el perro café apretaba el botón. Entonces, aquí hay un aspecto que quiero resaltar. El perro café sí tenía cómo modificar la circunstancia, pero el perro blanco, por más que corriera una y otra vez, no tenía cómo detenerlo. Los investigadores quieren cambiar las circunstancias y otra vez, vuelven a repetir el experimento, nada más que con una circunstancia totalmente diferente. Ahora, también nos ponen una caja, de las cuales no se pueden salir, pero tienen una división al centro de estas cajas, una división pequeña, que el perro la puede saltar. Ahora, ¿cuál era la condición ahora sólo para el perro café o para el perro blanco? Es que sólo saltando esa media mitad, si el perro pasaba al otro lado, los investigadores iban a detener el shock eléctrico. Entonces, otra vez, vamos a hacer el experimento, ponemos los dos perros del mismo lado, ponemos el shock eléctrico. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Los dos perros cruzaron al otro lado? ¿Sólo el perro blanco o sólo el perro café? Los resultados fueron sorprendentes y a partir de estos resultados se sacan muchas conclusiones y se ha visto que igualmente es en comportamiento humano. Resulta que sólo el perro café fue el único que hizo el intento por buscar una nueva solución en una nueva circunstancia. En otras palabras, aquel perro que había aprendido en la primera circunstancia que, haciendo algo de repente, detenía el estímulo. Sin embargo, el perro, que en la primera circunstancia, lo que había aprendido es que no importara lo que él hiciera, nada iba a detener. Resulta que este perro fue tan sorprendente ver que ni siquiera hizo el intento. En otras palabras, el perro, a pesar de que tiene una circunstancia bien molesta, a veces parecía que más bien sólo se echaba y aguantaba. Como diríamos nosotros, aprendió a aguantar palo. Aprendió que él no podía modificar las circunstancias. En cambio, el perro café, aunque la circunstancia ahora era diferente totalmente a la primera caja, había aprendido que de repente, buscando y buscando, buscando opciones, podía encontrar la solución. El perro blanco, lo que aprendió es algo que nosotros llamamos indefensión aprendida, pero también lo aprenden las personas. Con ciertas circunstancias que le han sucedido en su vida, si no son capaces, en las nuevas circunstancias, de ampliar su perspectiva ante ciertos estímulos, perpetuamos nuestra indefensión aprendida. Es decir, van a haber circunstancias que quizás exijan algo diferente de usted y su pensamiento va a ser, esto no es para mí, no puedo, no soy capaz, es muy difícil. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de personas que no logran, que no salen adelante simplemente porque han aprendido una indefensión. Y no porque la circunstancia lo vaya a permitir o no. Y aquí es donde muchas personas limitan su potencial. Aquí es donde en muchos trabajos simplemente nosotros hemos aprendido a ver lo malo, a quejarnos, a decir esto no va a funcionar, siempre a poner la contraparte de que esto en nuestra mente no es posible. Esto limita grandes ideas, esto limita cambios que pueden ser posibles. Esto limita la sensación de logro de muchas personas, la sensación de progreso y por lo tanto la felicidad en nuestros trabajos. Concluyendo, generalmente podemos saber que en la vida de una persona, utilizando la analogía del vaso y que tiene partes vacías y partes llenas, aquellas personas que se centran solo en la parte vacía del vaso, experimentan emociones más negativas. Sin embargo, aquellas personas que logran ampliar su visión a más detalles, a más cosas allá de lo que hace falta, sino que también logran captar, logran absorber, logran mantenerse emociones positivas en las cosas positivas que sí les suceden, son personas más felices, son personas más persistentes, son personas que muestran un mayor control y son personas que se desempeñan mucho mejor. Gracias por ver el video.